El Abrazo Tibio Del Arenal Sentí el amarillo silencio de un libro Que suspiró tus recuerdos En flores de la pachal Mis ojos una laguna callada por dentro Se humedece el viento Con un destino sin final Se hunden mis manos La fragancia de tu pelo Y el otoño de mi mirada Solo busca tu mirada Muere la tarde Como muere el sol en su fuego Morado el vino de tus besos Que embriaga mi soledad Se deshoja la ilusión de aquel jazminero Que no puede ni quiere Por un instante olvidar Cuando el recuerdo sea un pedazo de tu cielo Y me traigas el sol Que allí encontrarás Derrámate en mi ser con tus pensamientos Y arrastrame al cauce Que en tu ayer Revivirás